¡Primer round! ¡Las candelitas están encendidas! ¡La erusta car está lista! Coincidimos con el juez de hierro, Fernando Barbosa. Tremendo, tremendo lo que han hecho en Guatemala. Ha hecho un buen trabajo para tener esta cartelera el día de hoy con buen aforo. Ya decíamos, 3.500 tickets vendidas lleno completo el día de hoy. Aquí va a sonar la campana, señoras y señores. Desde el Parque de la Industria, en Guatemala, junto a Andrey Bermúdez. Y el profe Carlos, si no, les habla Levi Lunes. Un verdadero placer estar con ustedes. El primer asalto del combate, señoras y señores. Medallita de verde y blanco. Lleva letras en la parte frontal de su pantaloneta, señores. Y ahí está Pablo Macario con 8 victorias, 5 derrotas de blanco, vivos rojos. Este es el primer asalto del combate, sacando el llamo Macario. Profe, aquí comenzaron las hostilidades. Así es, y me parece que va a estar más que interesante la pelea. Los dos se los ve enérgicos, veloces, por supuesto. Son de poco quilaje y al mismo tiempo con actitud ofensiva. De Cartago, Costa Rica. Bien ahí. Bien la velocidad Macario. Andrés, muy bien Macario aquí mostrándole también mucha agresividad al hombre favorito. En teoría, en el papel, David Medallita Jiménez. Sí, señor, y que el medallista tiene pegada, ¿no? Eso dice su hoja de vida. No hay que dejarlo tomar mucha confianza, ¿no? Es lo que pretende hacer su rival. Domina el combate. Por ahí filtró un buen gancho de izquierda al cuerpo, Medallita. Claro. Sí, pero voy a recordar esa pelea de Medallita contra Sandoval. Excelente. Ricardo Sandoval, allá en Los Ángeles, abajo en las tarjetas. Metió el acelerador y se llevó una decisión mayoritaria en aquella ocasión. Ajá. Jogando al cuerpo ahora, saca el jab Macario. Cuidado, eso no hay caída ahí. Muy bien el referente. Buena guardia. Primer asalto, pleito pactado a 10. Buen round. Bien el jab de Medallita. Excelente. La combinación de manos ahora. Gancho de izquierda. Muy bien ahí Macario. Gancho de derecha. Tenía una pelea competitiva para arrancar, Andrés. Es muy importante. Cuando tenés la oportunidad de estar en ESPN, no podés arrancar ahí, flojo. No, olvídate. Esta pelea fue de esta manera. Sí, sí. Y esta segunda también. Creo que se le ve a la estirpa a Medallita que pega, da la combinación y rápido se mueve, ¿no? O sea, se le ve el estilo. Sí, tiene mucha velocidad. Y sabe moverse a los costados también. Ahí, ahí. Se le rota la cintura, quiebra la cintura. Se mete al costado para un lado, para el otro. Es peligroso el hombre. Qué inoficio. Medallita es un hombre de mucha experiencia en el plano amateur. Ya lo saben. Hombre que estuvo en el mundial amateur Aipa. 2013. Ganó bronce. Último segundo de este primer asalto, señores. Combinación de manos ahí. Responde Medallita. Ay, 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 ay. Qué cierre de asalto. Vámonos. Muy bien. Segundo round. La tarjeta más usada en Buenos Aires, en Bariloche, en Maracayua, en Managua y en Miami. Guapa. ¡Ay, Luz Macar con ustedes! No salga de su casa sin ella. 10 a 9 para el Medallita. Un buen boleado. Cerró bien Macario en los últimos segundos, pero se lo vio más oportuno, además de más. ¡Buen tomate! A Jiménez. La pelea recién empieza y me parece que vamos a ver una auténtica guerra, ¿no? Los dos tienen mucho para ofrecer todavía. Tarjeta sin límite de crédito. Sí, señor. Color negro, por cierto. Muy bueno. No rebota, no rebota, Levi. Muy bueno. Jamás. Bien, el intercambio de golpes. Ahí está Medallita Jiménez en el infai. Retrocede un poco. Mide. No se desespera. Lleva su experiencia. La expone aquí en Ciudad Guatemala el día de hoy. Cabal, cabal. Parejo. Qué bien rota el otro retalte. Qué muchacho, ¿eh? Qué buena mano. Cómo si amasca. Ahí está. Sí, y Macario también, profe, y Levi con esa necesidad de triunfo, ¿no? O sea, tiene con racha negativa y está buscando eso. Cambiar un poco lo que es su carrera últimamente. Y hasta el momento está intentando. Cerró bien el primer asalto. O sea, está intentando. Domina el combate. Recuerda a los Julio Fax, racha de dos derrotas consecutivas. Sus últimos seis combates completaron la distancia, señores. Segundo asalto de la pelea. Baja las manos ahora Medallita. Claro. Muy bien. Tenían dudas de que les gustaba el boxeo a los guatemaltecos. Ahí está. Aforo lleno el día de hoy en el debut de Guatemala, del boxeo de Guatemala en ESPN Knockout, señores. Ahí está. Muy bien Macario buscando el cuerpo. ¿Sabes qué me gusta de Macario? Que no tiene miedo. Buena guardia. No se dé que intimidar, señores. Aquí estamos. Un minuto restante de este segundo asalto. Ahí, ahí, ahí. Con alto voltaje. Ahí, ahí, ahí. Buena. Excelente. Lo confundió, miren, lo conectó bien. Sí, sí, sí. Gancho de izquierda. Esa derecha por adentro la manda envenenada, Medallita. Gancho de derecha. Medallita a veces camina hacia el lado que no. Hacia un lado peligroso. Digo yo. Mil va moviendo sus pies. De repente se mueve al lado, a la mano fuerte de Macario. Claro. Son cosas que deben de corregir. Lo está haciendo una buena pelea. Está viendo un buen combate. Con la derecha ahora, Medallita. Un buen round. Ay, ay, ay. Esa derecha me parece que es muy interesante. Pero ahí está. Medallita, la tirón al perca ahora. Muy bien. Y en la combinación de Medallita. Contra las cuerdas, Macario a tres. Ahí está la derecha de Macario. Excelente. No, no, no. Olvídate, Macario. Más allá del dominio y como se pueda mover, porque se mueve excelente. Medallita con mucha confianza. Sí llega a las manos de Macario. Tercer round. Preparamos para el siguiente asalto. Y es momento de echar un vistazo a la Iustacar. Bueno. Una nueva ventaja para Medallita, 10 a 9. Está haciendo un gran esfuerzo Macario, lo hace muy bien, pero en el contexto general, lo de Jiménez no solamente es más vistoso, sino que además es más productivo. La pelea recién empieza y en esto gran mérito de la acción corre por cuenta de Macario que no se desespera y que está buscando permanentemente la pelea. Andrés, lo de Macario es admirable. Le está metiendo presión al hombre favorito, al hombre que tiene más técnica, al hombre que tiene más bagaje. Porque qué es lo que le queda aquí. Demostrar que él llegó bien preparado. Muy bueno. Sí, favorito el Medallita, pero te digo algo, abusa también un poquito de tener esa guardia abajo, de confiar demasiado. Bueno, yo paso los golpes con este movimiento que tengo para quitarme los de encima. Y cuidado, que con la presión que mete Macario, un golpe puede llegar ahí de poder. Qué buena mano. Bien, ahí Medallita buscando el cuerpo y lo va al rostro. Es muy exagerado decir que esto de bajar los brazos en los últimos años es el síndrome de Maravilla-Martínez. Genial. Porque en Argentina se ve mucho eso, ahora. Que inspirados en Maravilla bajan los brazos y se confían, ¿no? No es fácil, pero eso es Maravilla. Claro, claro. Exactamente, claro. Muy bien. Y está de nuevo Jiménez el punto. Excelente. Yo no sé qué va a pasar con Macario en esta pelea. Lo que sí yo puedo asegurarle es que este hombre ha venido a dar un gran espectáculo el día de hoy. Cuidado ahí, la mano derecha potente de Medallita. Sí, esos ángulos son muy buenos. Y en la izquierda ahora Medallita, pero responde automáticamente Macario. Buen ramo. Excelente Aperton. No, pero es que también Medallita, cuando baja las manos. Gancho de la izquierda. Va hacia atrás. Macario mete presión. Gancho de la derecha. Los golpes llegan, ¿eh? Hacer asaltos del topaz. Ay, ay, ay. Ahí está de nuevo Medallita. Lo busca el cuerpo. Son muy clientes de Medallita. Bien, le sacude el rostro ahora. Bien a la izquierda de Medallita. Ahora le mete potencia. Son los mejores golpes. 220 voltios activados, Andrés. Está vindo un buen combate. Sí, Luis Levy. Totalmente de acuerdo. Los mejores golpes son de parte de Medallita. O sea, tiene control de la pelea. Y por eso quizás se siente tan cómodo que hace lo que hace. Muy bien. Recta final de este tercer asalto del combate desde Ciudad Guatemala. Excelente. Nuestros hermanos guatemaltecos el día de hoy disfrutan de buen boxeo. Ahí está Macario de nuevo. Último segundo. Sonó la campana. Cuarto round. Señoras y señores, qué buena pelea. Qué buen espectáculo. Estamos viendo en Guatemala el día de hoy. Vamos al cuarto asalto. Es momento. Echarle un vistazo al Inusta Card. Un buen cross. Un 10 a 9 para Jiménez de nuevo. En el rincón le pidieron que se olvide un poco de tirar la derecha en upper. Que lo haga en cross. Es una cosa curiosa porque en upper que le ha metido muy bien Medallita. Epa. Bien Barragán también el árbitro. Ese lo ve hasta ahora. No ha tenido pasajes complicados. Pero se nota que tiene autoridad y personalidad. Andrés, yo no sé cuántos rounds cerrados vamos a ver en esta pelea. Pero cuando Medallita deja que su rival lo golpee. Es como regalarle un espacio. Regalarle oxígeno. Regalarle una visión diferente al juez que está punteando round a round. Sí, porque técnicamente luce bien Medallita. Tiene buenas combinaciones. Se mueve cómodo. Se encuentra cómodo en el cuadrilátero. Pero como tú decías, le deja esa puerta abierta. Y por ahí poco a poco va sumando puntos también su rival. Más allá de que luce mejor Medallita. Cuarto asalto de la pelea, señores. Eva Macario con más ganas. Cross de derecha. Que bagaje que tenga, pero el hombre tiene ganas. Ocho victorias, cinco derrotas, cuatro por la vida en el nocaut. Diez de sus trece combates superaron el sexto asalto. Viene de perder por decisión dividida contra Oscar Gómez. Y el combate. Está Macario de nuevo. El Cherokee. Convengamos en que el Cherokee está obligado a hacer esto. Y lo hace no por obligación, sino se nota que le gusta la guerra. Pero es la única manera también de impedir que Jiménez tenga espacios para pensar y trasladarse. Porque Medallita es muy habilidoso y lo demuestra a pesar de la gran presión que ejerce Macario. Buena guardia. Esa izquierda cruzada a la cabeza, llega muy bien. La derecha, para mi gusto, en Aperka. Y está de nuevo Medallita. Vean cómo marca las líneas de desplazamiento. Excelente Aperka. La izquierda, la derecha ahora, responde Macario. Gancho de izquierda. Cuarto asalto de la pelea. Otra vez el intercambio. Gancho de derecha. Se aguanta Medallita. Lo domina. Recta final de este cuarto round. Está a la izquierda de Macario. Luf. Se adiriza por la venta. Tira Macario, que esto es el diario. Vámonos. Un buen round. Muy bien. Le pone un poco del peso de Medallita. Señores. Y estaba encima ahora. Está el cierre de la sal. Quinto round. Este proyecto está programado para... Comenzó. Diez asaltos en el peso mosca. 112 libras. Quinto asalto. No hay quinto malo, profe. ¿Cómo estuvo la irustacar? Buena. No hay quinto malo, es cierto. Le damos 10, 9 a Macario por todo lo que hace, por todo lo que busca, por todo lo que propone. Le está costando mucho, sobre todo por el gran despliegue físico que tiene que hacer ante un boxeador mucho más habilidoso. Pero lo cierto del caso es que no se entrega a Macario para nada, aunque siempre hay por allí un toque de distinción a favor de su rival. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros televidentes de ESPN Norte. Señores, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos boxeo desde Ciudad Guatemala, desde el Parque de la Industria. Aquí con David Medallita Jiménez tirando el óper de izquierda. Parejo. Uf, metiendo presión en este quinto asalto del combate, saliendo del atolladero Andrés Pernúdez. Sí, ganando quizá la pelea, pero sí teniendo que luchar y fajarse con... Con su rival, con Macario, que le ha hecho una buena pelea hasta el momento. También lo ha conectado, ahí lo hacía con la mano derecha, pero creo que las ráfagas y eso ha pertenecido a la puntería, al Medallita. Vas con la mano derecha, ahí Levi, poderoso, Medallita. Ay, ay, ay. Genial. Ahí llegó con mucha claridad, eh. Domina el combate. Me da la impresión que Macario ya va para adelante por una cuestión de envión, ¿no? De empuje, porque le está constando físicamente la pelea ahora. Muy bien. Listo asalto de la pelea, señores. 1'20 restante. Sí, se ve más bagaje, más experiencia. Sí, sí. Más recorrido en el cuadrilátero de Medallita Jiménez. Está más relajado. Buena guardia. Y es que ese golpe a pleso, señores, busca el cuerpo. Quinto asalto de la pelea, Andrés. Vamos a ver. Excelente. ¿Qué condición trajo también Macario a esta pelea? Le está costando la pelea a Macario. Cuidado, Levi. Cuidado, Levi. Cuidado, Levi. Cuidado, Levi. Limpio el Medallita. Cuidado. Sí, ahí está de nuevo. No domina. A poco a poco, Medallita haciendo daño. ¿Qué es eso? Se fija, hay muchas ganas de Macario, pero poca técnica, poco acierto. Claro. Está bien, no muerto para ti. Tiene su público el Chiroqui, obviamente. Un buen round. Está pidiendo a corazón abierto el Chiroqui. Muy bien. Ah. Señoras y señores. Vamos de nuevo, entonces, al intercambio de golpes. Termina el asalto. Sexto round. A mí cuando hay una serie buena nueva, yo la veo solo rápido, porque así me la tiro rapidito, completa. Sí, yo trato de ver también capítulo tras capítulo, eso es cierto. Un buen goleado. Vámonos. Ay, ay, ay. Efecto asalto de la pelea. ¿Cómo estuvo la eruta acá, profe? Un 10 a 9 para Medallita, que trabajó por momentos casi a destajo ante un Macario que pelea puro corazón, que hace lo que puede, pero al que ahora me parece que le está costando también el esfuerzo físico de tanto despliegue. Y ahí está Chiroqui. Tiene mucho público, muchas ganas. Muy bueno. Medallita lo espera, combina manos ahora con fortaleza. Muy bueno. De nuevo ahora. Y sus áperas de medallitas son muy buenos. Y sí, ¿no? Dos minutos restantes de este sexo asalto de la pelea. Pleito pactado a 10 en Ciudad Guatemala esta noche. La primera transmisión de ESPN. De boxeo guatemalteco. Un evento donde participa Fight Club. Cross de izquierda. Fico Promotions, Apex Boxing, guantes en cero. Buena producción el día de hoy desde la tierra, Chapina. Cabal, cabal. Vámonos. Domina el combate. Es lo que hace Medallita ahí. Claro. En el asalto pasado. Muy bien. En el asalto pasado creo que Medallita ya era más contundente en cuanto al poder. Los golpes que estaban entrando. Sí, sí. Más allá de que Macario sigue metiendo presión, Levy. O sea, no es un rival fácil. Pero sí la puntería está del otro lado. Y los mejores golpes. Y los mejores golpes y la continuidad también. Buena guardia. Carga tres, cuatro, cinco manos bien combinadas. Buen ramo. Cerca de Medallita. Tengo que enviarle un feliz cumpleaños a un amigo que siempre nos mantiene ahí al tanto con el videíto, con la fotito de cuando arrancamos a Lulú, a Luciano. Ah, está de cumpleaños Lulú. Nos envía ahí, nos repostean. Gracias, gracias a Luciano que está de cumpleaños. Eso. Ah, bueno. Lo tenés de pastel, Lulú. Sexto asalto de la pelea. Está bien, un buen combate. Un buen round. Round como descanso para Medallita este. Muy bien. Claro, porque la presión de Macario también ha aflojado un poco, entonces eso le permite a Medallita, que cuando se manda a tirar en contragolpe, realmente, hace daño. Séptimo round. Yo creo que vamos a tener que ir a Ciudad Guatemala, André. Vámonos. Vamos al séptimo. El Lucky 7, profe. Revisemos la irustacada. Un buen trozo. Una nueva ventaja para Medallita, que está inspirado, está metiendo muy buenas manos ante un Macario que hace todo lo que puede y que hace todo también por el espectáculo, porque busca y busca, pero a veces no encuentra. El que encuentra es el hombre de pantalón verde. La gente, yo estoy seguro que a este punto ya tiene algunos líquidos deshidratantes, espumosos. Pero válidos en esta fiesta. Claro, está bien. Tienen conductor designado, o sea que no hay ningún tipo de problema. Miren, Cherokee conectaba, pero la respuesta rápida por parte del Medallita, que sigue dominando a su rival, pero un rival difícil, a un rival que sí ha propuesto. Parejo. Tiene un asalto del combate y en unas horas tenemos a Junto Nakataki. Buena mano. Contra el Peque Santiago. Es el país del sol naciente y está la combinación de 1-2. Parte de Medallita responde Cherokee en el centro del cuadrilátero. Excelente. Genial. Estuvo en la convención de la OMB, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Domina el combate. Sí, claro. La verdad es la estrella de esa convención. Punta Cana, sí. Sí, claro. Punta Cana, profe. Qué lo que... Vámonos. Tremendo físico. Muy bien. Uy, 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 uy. Ay, 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 ahí está Medallita. Ay, ya. Va con toda la Medallita. Ay, ya. Y responde el Cherokee. Se queda un poco el Cherokee, André. Sí, lo que decía... Yo creo que lo que le decía un poco ahí en la esquina al Medallita en el intervalo de la salto. Buena guardia. Oye, déjate de jugar. Si tú metes presión y tú vas al frente, tú terminas la pelea. La terminas rápido. Creo que tiene esa calidad para hacerlo, ¿no? Y parece que por momentos se estuviera como jugando. Es cierto, André. Sabes que es así. Gancho izquierda. Disfruta tanto de eso que le falta el apretón final, ¿no? Para terminar con la faena. Lo domina. Abriendo la boca el Cherokee ya, ¿eh? La domina. Y sí, es que ha recibido mucho castigo también, ¿eh? Y sí. Se está viendo unos buenos papeles. Mucho bien ahí. Combinación de manos. Un buen round. De parte de Medallita. Mira mano Medallita. Ahí está la derecha. Lo sacude ahora. Y en la izquierda. Me gustó cómo angulan, ¿eh? Los golpes también en Medallita. Claro. Excelente. Pero a veces creo que tiene exceso de movimientos. Sí. A veces hacen movimientos innecesarios. Octavo round. El ídolo en su tierra. Aunque no es su tierra en realidad. Pero él tiene la familia de ese origen, ¿no? Sí. Es así. Claro. Sube con la bandera. Un buen trozo. Sube con la bandera. Vamos entonces al octavo asalto. Bueno, Pérez. Revisamos la irustacar. Una nueva ventaja para Medallita. Que como decían ustedes, queridos compañeros y amigos. A veces quiere lucirse para la foto también. Buen combate. Y le falta a lo mejor ese apretar definitivamente para ganar antes del límite. No sé si lo va a poder lograr ahora porque tiene un rival muy enjundioso. Pero lo cierto es el caso que es muy habilidoso este muchacho. Había anunciado a ocho la pelea, ¿no? Anunciaron a ocho la pelea. Y es a diez. La pelea de David Medallita Jiménez a diez asaltos. Pero yo hubiera anunciado el renuncio a ocho. No sé por qué. La pelea es a diez, profe. Y es a diez. Y es a diez. Y es a diez. Retrocede. Parejo. Con bien a manos, Medallita. Contra las cuerdas de Cherokee. Qué buena mano. Andrés. Cherokee debe dar algo más que de lo que ha dado hasta este punto. Si quiere optar a la victoria. Sí, sí. Cross derecha. Ya a esta salida de la pelea, sí. Tiene que buscar ya ese golpe que por lo menos le mueva el piso a su rival. Y eso se ve complicado. Claro, porque está cansado. Domina el combate. Porque lo ha intentado hasta ahora toda la noche. Y le cuesta. Le cuesta porque tiene enfrente un boxeador muy dirigente, vivo, rápido. Muy bien. Excelente. Taua salto del combate, señores. Ahí está la izquierda de Medallita en repetición. Al cuerpo. Va de nuevo. Uf. Otra vez, combina mano, responde el Cherokee. El Cherokee es de Guatemala. Está peleando como local esta noche. Buena guardia. Quetzaltenango. Ahí está de nuevo. Lo lleva contra las cuerdas. Medallita Jiménez. Ha aguantado también, ¿no? Excelente. El Cherokee porque lo ha conectado con contundencia. Ha recibido manos muy claras, ¿eh? Al cuerpo y a la cabeza. Manos de derecha. Manos clarísimas. Mando en consideración que en 14 victorias Medallita tiene 11 knockouts. Lo domina. Claro, por eso. Tiene una pegada considerada. Buen porcentaje de knockouts, tiene claro. Eso. Está de nuevo. Uf. Se ha quedado en este asalto, Andrés. Se ha quedado, sí, un poquito. Y sigue ganando puntos su rival. Muy bien. Que cuando pega lo siente y tiene que retroceder el Cherokee. Tiene que ahí frenar un poquito el envión que lleva. Ha desperdiciado también bastantes golpes. No penos, Raúl. Medallita Jiménez, Ricardo Sanzoval, Félix Alvarado, Cristófer Rosales, nicaragüense también. Vamos al noveno asalto. Revisamos la eruta guard. Una nueva ventaja para Jiménez que me da la sensación, por lo menos en el arranque, que ha salido a meter más manos que ya ha metido, que son muchas. No sé si podrá con Macario, pero lo cierto del caso es que salió a tirar golpes a ver si encuentra una definición. Y veremos. Reciento que el Cherokee se ha quedado bastante, ¿verdad? Ya se puede ver las condiciones de freno en este punto. Ay, 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 sí. Y ahí lo conectó con este medallita Jiménez. Está aguantando, está soportando este muchacho. Puro corazón. Ya se le ve el cansancio. Se le ve el secar. Sí, sí está cansado. Parejo. Activo tú durante toda la pelea, ¿no? Claro. Parejo. No se le puede reprochar absolutamente nada. Qué buena mano. Está de nuevo. Bueno asalto, señores. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Sigue el respaldo del público para el Cherokee. Domina el combate. Combinación de manos de medallita. Muy bien. Y le pega voluntad por la mente. Excelente. Medallita también bajó un poco la intensidad aquí, pero es el que tiró a golpes. Lopercot ahora. Buena guardia. Está de nuevo medallita. Cuidado esa mano derecha. Buen ramo. Excelente Aperta. Y si algo hay que alabarle al Cherokee es que ha propuesto también, lo ha intentado. Gancho de derecha. Sí, seguro. Ha dado todo. Vaya a la izquierda y me está un poco más. La domina. Guatemala se ha caracterizado por poner buenas representaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hablaban de deportes en general. Tiene más esta medalla olímpica también. Combinación de manos. Tengo un buen amigo que es un referente histórico del fútbol, el Pescadito, Carlos Ruiz. Pescadito. Referente de la FLS en sus inicios. Y señor, mi pana, el Pescadito Ruiz. Tipazo. Ahí está. Décimo round. En Londres 2012. Comenzó. Bueno. Uno de los más grandes logros del deporte guatemalteco. Un buen cross. Bueno, Pescadito. Del gran Eric Barrondo. Un buen round de 2012. Aquí está. Décimo asalto, señores. Profe, ¿cómo estuvo el Erius Dakar? Buen combate. Una nueva ventaja para el medallita que trabajó casi casi a voluntad en el round anterior y que supongo va a seguir haciendo lo mismo en este último porque Macario además lo obliga. Ya que sigue presionando y entonces medallita tiene que tirar el golpe para sacárselo encima. Tremendo lo de Macario. El esfuerzo que ha hecho este muchacho. Sí, pero yo creo que a cierto punto, Andrés, supimos qué recursos tenías para optar a la victoria, Macario. Parejo. Sus recursos notablemente son limitados, pero tiene un corazón enorme. Sí. Tiene los operas ahora por parte del medallita que muestra eso. La falta de recurso del otro lado es lo que le sobra al medallita y por eso puede dominar la pelea como la domina. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y siempre fue un poquito desordenado a la hora de ir al ataque, ¿no? El Cherokee. Genial. Está de nuevo. Y sí, es puro temperamento. Entonces hace lo que puede y la verdad es que no se le puede reprochar absolutamente nada porque sigue intentando hasta la última gota de sudor. Muy bien. Vamos a ver el cierre aquí, señores. Se ha recibido. Ha recibido. Segunda mitad del round 10. Derecha, izquierda. Vaya a la derecha. Buena guardia. El Cherokee. Hay momentos que conecta con una facilidad. Excelente. Interminario. La pequeña inflamación de medallita ahí en el... Gancho a la izquierda. Gancho de derecha. Y está de nuevo. Busca el plexo medallita. Lo domina. Vira manos. Se quedó el Cherokee, señores. La domina. Se quedó el Cherokee. No tira golpes, André. No, ya plena recta final de la pelea. Claro. Como es el conocimiento, su rival que va ganando la pelea. Un buen round. Último segundito ya. Repito. Creo que sí tenía las ganas, pero un poco desordenado. Por el contrario, fue mucho más ordenado. Se supo mover mejor en el cuadrilátero. Y fue en ráfagas. En medallita. Se va a terminar esta pelea, señores. Se terminó la pelea. Y vamos a ir a las tarjetas. Bueno, damas y caballeros. Antes de dar estas tarjetas, por favor, un fuerte aplauso para estos dos guerreros, los verdadores ganadores. Somos los que vimos este tremendo espectáculo. Nos vamos a las tarjetas. El juez Fernando Armas califica esta pelea 98 a 92. Bruce Alvarado 99 a 91. Y Eric Morales 100 a 90. Para el ganador, por decisión unánime, David Medallita. Muy bien. Muy bien. Las tarjetas, muy bien. No había por dónde perderse. Gran esfuerzo del Cherokee. Amplias ventajas. No fue suficiente, señores.